Hola amigos y amigas, queridos y queridas, ¿cómo están? Bienvenidos a un buen regreso en mi canal, nuevo video en mi canal, muy emocionante que Fresca la Chapelle se da cuenta de shock de como su hijo, Franco, su segundo hijo, Franco, con solo un mes, tiene sus mismos ojos y pestañas con solo un mes y aquí se ve el lindo momento de como se ve que también el color y tiene de ella como el pelo y mucho más. Y entonces como también a su hermano y a su papá y ella descubre que solo un mes que tiene sus mismos ojos y pestañas y tú, ¿qué piensas? ¿a qué se parece? Y ahora, gracias por ver todo este video hasta aquí. Si te gustó, dale un me gusta, like o comento. Si quieres estar en cuenta, suscríbete al canal y activa la campanita así que cuando llegue un nuevo video enseguida lo puedes ver aquí. Llegamos al final de este video, pero nos vemos muy pronto con un nuevo video aquí en mi canal. Y ahora nos vemos muy pronto con un nuevo video aquí. Y bueno, saludos a la próxima, nos vemos. Y queridos y queridas, muchas gracias por ver todo este video hasta aquí. Amigos y amigas y chicos y chicas, si quieres te recuerdo de nuevo, suscríbete al canal, activa la campanita así que cuando llegue un nuevo video enseguida lo puedes ver aquí. Llegamos al final de este video, pero nos vemos pronto con un nuevo video, nuevos videos aquí en mi canal. Y ahora tengan un hermoso día, una linda tarde, una buena noche y nos vemos pronto con nuevos videos aquí en mi canal. Y un abrazo, nos vemos al próximo video y chao.